Cuando Cuando ella me llama al teléfono Ya yo sé lo que ella quiere Yo soy el que ella prefiere Siempre me lo pide Ella ya no cree en el amor Quiere que la desatisacción Una dama en la calle, una pura en la cama Cuando me pide que le de Yo le doy duro hasta el amanecer Cuando me pide que le de Yo le doy duro hasta el amanecer Lo tío y lo mío no es oficial Pero tú no eres cualquier putada, tú eres especial Baby, tú eres como mi pistola Que por la noche yo te saco a pasear Duramos con cojones en la cama Sin tenernos que empecocear Siempre con mis canciones en el auxiliar Yo sé que eres fría y que no te enamoras Usa todo el salsi y estos cabrones Comprándote Pandora Pa' chingarte y pa' ti las 24 horas Dice que soy su diosa a rodillas Pero no mejora Me lo saca y me lo devora Lo de ella es solo sexo, nunca mezcla el corazón No se enamora ni se deja de ningún cabrón Pero me llama pa' que se lo haga Ella es fina pero se la traga, yeah Cuando me pide que le de Yo le doy duro hasta el amanecer Cuando me pide que le de Yo le doy duro hasta el amanecer Yo le doy a ella lo que ella me pide Y me voy a fuego cuando se decide Le doy toda la noche como si no se me acabara la estamina Le echo en la cara también la barriga toda mi vitamina Leche Ella se llama Gretchen Agresiva Y quiere que la leche le echen Posesiva Quiere que la cosechen Que adentro se la echen Quiere que le den ni que no sospechen Cada vez que ella me llama es un ecstasis Por eso aprovecho y le doy con el fascis Sale el sol y ella me pide que no pare el pis Que le siga dando y que le llegue la matriz Oh yeah Cuando me pide que le de Yo le doy duro hasta el amanecer Cuando me pide que le de Yo le doy duro hasta el amanecer Tienes todo lo necesario para enloquecerme Para estar conmigo tu no tienes que quererme Y si tienes novio eso no va a detenerme A la hora que la llame ella quiere comerme Tienes todo lo necesario para enloquecerme Para estar conmigo tu no tienes que quererme Y si tienes novio eso no va a detenerme A la hora que la llame ella quiere comerme Uhhh Austin baby N-I-C-K Naked Jam Bad Bunny I'm Bunny baby King's Bread Gio Rich Squire Saka White Black Díselo Luyan Hear this music Flow Factory La Industria Inca 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 Gracias por ver el video